Tras darse a conocer las capturas a integrantes de la banda delincuencial del corregimiento del centro denominada Los Bagres, familiares de algunas personas que salieron en las imágenes dieron a conocer que no hacen parte de este operativo y que fueron capturados en hechos totalmente aislados. Queremos pronunciarnos como familiares afectados por la noticia que salió el día de hoy al mediodía en donde mostraron unas imágenes donde aparece mi tía y mi primo. Personas ajenas a tal noticia a la que están pronunciando en donde dicen que hicieron un operativo en el cual desarticularon una banda que delinquían al corregimiento del centro. En esos momentos nos sentimos como familia dolida porque están atentando contra la integridad y la buena imagen de nuestros familiares. Queremos hacer la denuncia pública ya que por lo general sucede mucho, sucede mucho. Queremos que la policía envíe imágenes sin ni siquiera percatarse de que las personas que están mostrando públicamente sean las que de verdad capturaron en dicho operativo. Queremos hacer también el llamado a la policía para que por favor esclarezca los hechos y que nuestros familiares estén libres en temas de integridad, de la moral que ellos tienen como personas que los afectan en muchos ámbitos. Por tal motivo hacen el llamado a las autoridades para que tengan precaución frente a las imágenes que compartan a los medios de comunicación ya que afectarían el buen nombre de las personas y la familia.